En Cámara Ardiente se encuentran desde el pasado jueves las cenizas del padre Eduardo Díaz Ardila en la Catedral de la Inmaculada para recibir el último adiós de la ciudadanía de Barranca Bermeja. El padre Jairo Portala de la parroquia María Auxiliadora se ha referido a los actos que se han cumplido por parte de la Iglesia Católica y los que hay previstos para mañana. En esta tarde el señor Ufo Barranca Bermeja presidió la Eucaristía en la parroquia del Santo Corazón de Jesús allá en Bucaramanga y a partir de esta tarde estamos celebrando Eucaristías cada dos horas en la Catedral de la Inmaculada en Barranca Bermeja. Las exequias son a las 2 de la tarde en la Catedral de la Inmaculada presididas por el señor Camilo Fernando, nuestro obispo en Barranca Bermeja. Estaremos ya todos los sacerdotes de Barranca Bermeja y con mucha seguridad todo el pueblo de Dios que lo quiso, que lo recuerde, que lo admira por su trabajo evangelizador y pastoral en esta ciudad. El Padre Portara se refirió igualmente a la vida y obra del Padre Eduardo Díaz Ardira, reconocido luchador social en este territorio. Si yo puedo dar testimonio es por experiencia propia de esa capacidad que tenía de convocación y de formación en el área social. Yo tengo una experiencia muy personal del Padre Eduardo Díaz cuando salí al año de pastoral en 1985, como seminarista a lo que llama la práctica pastoral vocacional, él me pidió para ir a la parroquia de Hacienda de los Milagros a hacer esa experiencia y me dijo un gran criterio que me necesitaba allá para que yo pudiera conocer otra experiencia social, vivir otra experiencia con mucha gente, con la muchedumbre, con la gente que buscaba a Jesús, y un Jesús entregado a la justicia y a la verdad y a la equidad. Esa es la experiencia personal que tengo con el Padre Eduardo Díaz, me formó para que hoy día yo pueda ser un sacerdote también muy sensible a ver en los pobres al Jesús de la historia y de la salvación. Se supo que las cenizas del Padre Eduardo Díaz reposarán en el osario de la parroquia al Señor de los Milagros.